Nuestro amigo, comunicador, especialista en el área, personalidad de este país, Jan Suriel. Muchísimas gracias, don Ricardo. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, ya usted ve aquí bajo amenaza y que sí, que no, y que ciclón o tormenta o huracán. Jim, ponme al día. Así es. Bueno, tenemos tormenta tropical sobre República Dominicana. Hay muchas personas que ahora mismo están bajando la guardia porque el centro de la tormenta está sobre Monteplata, después de haber hecho contacto con San Pedro de Macorís aproximadamente a eso de la 1 y 20 de la tarde. No obstante, hay unos núcleos nubosos que llegan posterior al impacto del centro de la tormenta y que están de camino a República Dominicana, justamente. Están en el Mar Caribe y estarían desarrollando fuertes lluvias durante las próximas 12 a 18 horas en localidades del sur y sureste del país, donde todavía no se han sentido los efectos de la tormenta. No siempre las ráfagas más fuertes, las lluvias significativas, están cerca del centro. En este caso, el centro, por ejemplo, ha estado justo al sur de la isla Saona en el transcurso de las últimas cuatro horas y posteriormente hizo contacto con San Pedro de Macorís. No obstante, las ráfagas más fuertes estaban concentradas al norte y al este del centro. Pero el sistema atmosférico es muy amplio y todavía está incidiendo en Puerto Rico. Todavía está provocando lluvias en las Antillas Menores, incluyendo algunas ráfagas menores que están llegando a Venezuela. Entonces, vamos a tener la incidencia de la tormenta Isaías durante las próximas 24 a 48 horas, porque todavía el sábado, de manera indirecta, estarían sintiéndose algunos efectos, por ejemplo, como el oleaje, las marejadas indirectas que estarían llegando a la costa norte y al noroeste en el transcurso de mañana viernes y el sábado. Algunas lluvias también asociadas al fenómeno estarían desarrollándose también este viernes y el sábado en República Dominicana. No obstante, los mayores efectos estarán ocurriendo esta tarde, esta noche y la madrugada del viernes, con los mayores concentrados de precipitaciones en el norte, noreste y este del país. Lluvias, por ejemplo, que podrían estar comprendidas entre los 100 y 200 milímetros, que eso es muchas precipitaciones en 24 horas. Las ráfagas de viento que se han podido medir en las últimas horas, 75 kilómetros por hora en el aeropuerto de Punta Cana, 85 kilómetros por hora en la zona norte del país. Y el fenómeno lleva, además de la trayectoria hacia el noroeste, lleva vientos máximos sostenidos todavía de 95 kilómetros por hora. Es decir, que todavía vamos a tener durante las próximas horas los efectos de la tormenta tropical y saídas. En un sentido, eso representa que la capital no va a ser muy afectada realmente por esa... Bueno, directamente no, don Fafa, porque ya el centro ha pasado por el norte de Santo Domingo, ubicándose justamente en Monteplata. No obstante, la parte nubosa que está en el mar Caníbez sí podría provocar lluvias en la capital durante las próximas horas, inclusive también algunas ráfagas de viento. Ayer es que iba. Saber cuál es la explicación, si el sistema es tan amplio. Bueno, ayer hablamos con doña Gloria Ceballos, ella esperaba que aquí en la capital lloviera hoy en la mañana. Yo pensaba lo mismo. Si el sistema es tan amplio y el ojo está en Monteplata, ¿cuál es la explicación de que no haya una gota de lluvia aquí? No es que hay lluvia poco significativa, es que no hay... Yo veo el sol. ¿Cuál es la explicación de eso? Y si tú crees que en la tarde de hoy debemos esperar lluvias o no. Claro que sí, Leila. Justamente el centro de la tormenta, como decía al principio, no está asociado con la actividad lluviosa y con la actividad de ráfagas de viento. Desde hace dos días, así se ha comportado este fenómeno atmosférico, cuando estaba ubicado al este de las Antillas Menores. Posteriormente, cuando entró al este del Mar Caribe, siempre desarrolló unos núcleos nubosos al norte del centro. Y anoche, cuando fue declarada como tormenta tropical, el centro estaba al sur de Puerto Rico, pero estaba lloviendo sobre Puerto Rico. Y siguió con ese mismo patrón meteorológico, porque tenía más condiciones de desarrollar esas lluvias, justamente cerca de la costa norte de Puerto Rico, la costa atlántica, que en la costa caribeña, donde estaba su centro. Eso ha acontecido también con República Dominicana. Hay vientos cortantes en la región del Mar Caribe, que no había permitido justamente el desarrollo de la tormenta. También ayer hubo polvo del Sahara en República Dominicana. Y uno de los efectos de estas partículas es que disminuyen la posibilidad de que las bajas presiones puedan fortalecerse en tormentas o en depresiones. ¿Tiene potencial de convertirse en huracán cuando salga de aquí ya, como una amenaza para la Florida, por ejemplo? Por el momento no presenta posibilidad de convertirse en huracán. Permanecería como una tormenta cuando siga desplazándose por Bahamas, posteriormente llegando a Florida. Recordemos que es un fenómeno atmosférico muy temprano. Muy temprano en el sentido de que la letra I usualmente se utiliza en agosto. Sin embargo, se está utilizando ahora el nombre con la letra I a finales de julio. Todavía las condiciones ambientales en el Caribe no son tan calientes como para poder generar un huracán, y mucho menos que sea un huracán de gran intensidad. Ya a partir de los próximos días, la primera semana de agosto, comenzará la zafra fuerte para el Caribe, porque ahí comienza el periodo más intenso en los que se han formado los huracanes más destructivos en nuestra zona. Agosto, septiembre, octubre, son tres meses que debemos vigilar atentamente. Bueno, Jim, gracias. Muchas gracias. Espera, te déjame hacerle un cuento muy breve a Jan Suriel. Jan, mi madre está guapa contigo. Yo la encontré el otro día incómoda y le pregunté con quién era su incomodidad y me dijo con Jan Suriel. Y yo, pero tú ni lo conoces. Y me dice ella, sí, pero el otro día él dijo que iba a llover y yo dejé de echarle agua a mis matas, porque él dijo que iba a llover y no llovió. Y está guapa contigo, ya tú sabes. ¿Qué pasó ahí? Pues déjame explicarle algo. De verdad que recordemos que estamos en República Dominicana. República Dominicana está en el Caribe. El Caribe está en una zona tropical. El trópico o los trópicos son las zonas del planeta con mayor variabilidad. Se fue. Bueno, tuve una interrupción, pero hablaba de lo inestable que es el trópico y las variaciones que se producen. Las variaciones que se producen, exactamente, son muy extremas. Por ejemplo, un día la temperatura puede estar fresca o término medio, sin embargo, ya al día siguiente la temperatura estaría ya disparándose y el calor sería tan simple. Sí. Otra cosa es que uno encuentra cambios en microclima totalmente distintos. Por ejemplo, de aquí hay una zona en Villa Altagracia que es fresquísima, Lomogote. Y eso a 30 minutos de aquí, frío hace. Y sin embargo, aquí hace un calor enorme. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, a los que hacemos vida común aquí en Santo Domingo, que estamos transitando por la avenida 27 de febrero? El cielo totalmente despejado, quizá el sol afuera, pero cuando llegamos a la avenida George Washington o del otro lado, a la avenida John F. Kennedy, justamente está sucediendo todo lo contrario. Es decir, tremendo aguacero que está viviendo. Como que tú te metes una cortina de agua de tu lado. Bueno, Jim, gracias. Por eso era que decía el personaje, tú sabes, del difunto Freddy, el de la sombrillita. Si va a llover, ¿por qué seguro que va a llover? Pero si no llueve, ¿por qué no iba a llover? Lo recuerdo, lo recuerdo. Claro que sí. Jim, gracias por tu colaboración. Un placer. A ustedes. Siempre la volvamos. Nada más, gracias. Gracias. Argeni.